Normalmente en el mundo del anime, el manga siempre se estrena primero que el anime. Esto ya sea para tener una base de la cual partir o simplemente porque el manga se hizo famoso y le hicieron un anime. Pero el caso de Dragon Ball es bastante curioso, ya que gracias a la gran aceptación que hubo de parte de las dos películas de Dragon Ball Z, Toei Animation decidió crear una serie que continuara con los sucesos de la saga de Majin Buu. Sin embargo lo querían lo más pronto posible para no perder el hype que las películas causaron. Y para no tener que hacer un manga del cual basarse, simplemente le pidieron el guión a Toriyama. Sin embargo el guión que tanto Toriyama como Toyotaro entregaron no eran más que ideas sueltas. Y Toei para no desperdiciar tiempo en esperar el manga de Toriyama, adaptó las ideas que venían en el guión pero a su forma. Y creó un Dragon Ball Super que si bien es bastante parecido a la idea principal de Toriyama, no es 100% fiel a la idea principal que tenía el mangaka. Y es por eso que existen diferencias tan marcadas tanto en manga como en el anime. Claramente Toei no iba a poder replicar el trabajo de un mangaka profesional. Y es justamente por eso que en la versión del anime existen una gran cantidad de incoherencias. De las cuales la mayoría han sido corregidas por el gran toro en llamas en el manga. Y es justamente de esas incoherencias de las cuales yo te vengo a hablar. Ya que en este video hablaremos de 5 incoherencias del anime que fueron solucionadas en el manga. Yo soy Gramajo y empecemos. Número 5. El poder de Kefla. El tema de los Saiyajines del universo 6 es curioso. Ya que al ser una versión que es relativamente avanzada con respecto a los Saiyajines del universo 7, claramente son un tanto más poderosos. Pero jamás imaginamos que TAN poderosos eran. Kefla con la justificación de ser una prodigio con muchas comillas alcanzó el Super Saiyajin 2. Y Kale gracias a ser la Saiyajin legendaria ante también muchas comillas, logró alcanzar un poder bastante grande. Capaz de aguantar un Kamehameha a quemarropa de un Super Saiyajin Blue. Pero después de que Kale controlara su poder ya no podía ni siquiera pelear con un Super Saiyajin Dios. Por lo que Kale en su modo Berserker controlado debería tener un poder superior al Super Saiyajin 3, pero inferior al Super Saiyajin Dios. Esto creo que se entiende bastante bien. El problema viene cuando estas dos Saiyajinas se fusionan. Kefla es el resultante de la fusión potara de Kale y Caulifla. Y esta no solamente es capaz de superar a un Super Saiyajin Dios, sino que también superó al Super Saiyajin Blue, al Blue Kaioken y estuvo al nivel del Ultra Instinto Señal. Se necesitó de la base de una doctrina divina para vencer la fusión de una tipa con el Super Saiyajin 2 y una con un poder bastante más grande que el Super Saiyajin 3. Y esto ni siquiera es todo. La base de la fusión potara te dice claramente que si el poder es muy desnivelado, la fusión puede tener consecuencias. Y vaya que el poder sí estaba desnivelado. Una apenas podía luchar con el Super Saiyajin 2 y la otra estaba luchando muchísimo para hacerle frente al Super Saiyajin Dios. Y bueno, la brecha sí es bastante grande. Que la fusión resultante de las dos Saiyajinas sea tan fuerte y que sobre todo no respete las bases de la fusión claramente sin coherente. Y eso lo notaron tanto Toriyama como Toyotaro, ya que en el manga se trabaja de mucha mejor manera el poder de Kale y Caulifla. La Saiyajina prodigio se enfrentaría contra Freezer, y esta sería capaz de poner a Freezer en aprietos. Y según las propias palabras del Emperador del Mal, el poder en Super Saiyajin de Caulifla no tiene nada que ver con el poder de Goku en Namek. La Saiyajina es muchísimo más fuerte. Sin embargo, se quedaría bastante atrás en poder cuando Freezer se puso dorado. Y cuando Kale llegó a salvar a Caulifla, Freezer diría directamente que el ataque de Kale en estado base era más fuerte que el de Caulifla en Super Saiyajin, dándonos el primer indicio de que Kale tenía un poder bestial. Y de hecho, poco después se confirma, ya que después de ver cómo Freezer destrozaba a Caulifla, se adquiriría su forma de Super Saiyajin, para posteriormente transformarse en su equivalente del Super Saiyajin legendario. Transformación que no solamente pudo superar a Golden Freezer, sino que también a Goku en Super Saiyajin Blue, y en parte a Vegeta Super Saiyajin Blue y a Toppo. A diferencia del anime en el manga, Kale no controlaría el poder, y Caulifla utilizando los arcillos Potara se fusionaría con ella, creando a Kefla, pero versión manga. Y aunque según Vados y el Universo 11, esta fusión era más fuerte que Kale descontrolada, esto se debe más a la genética prodigio de Caulifla y no tanto al poder de Kale, ya que siguiendo las reglas básicas de la fusión, esa estaba demasiado desequilibrada. Y de hecho, esto se respeta, ya que el mayor logro de Kefla fue poder hacerle frente y estar a la par de Gohan en su estado místico, el cual aunque se menciona que es más fuerte, no ha alcanzado la flecha de poder del Super Saiyajin Dios, por lo que en el manga Kefla es muchísimo más débil que en el anime, lo cual tiene bastante lógica considerando las leyes de la fusión Potara. Número 4 Goku y Número 17 En la minisaga donde reclutaban a los guerreros que irían al torneo del poder, Goku en ambas versiones gracias a Número 18 recordaría a Número 17, y le pediría a Dende que lo llevara con él ya que no puede teletransportarse hacia él, ya que no tiene ki. Hasta este punto las dos versiones son exactamente iguales, ya que Goku en el anime dice claramente que no ha tratado con él. Sin embargo en el anime Goku reconoce como si nada a Número 17 con verlo solo una vez, diciendo que supo que era él porque tenía los ojos parecidos a los de 18. Y Número 17 más adelante recapitula todo lo que vivió en la saga de Cell, y dice claramente que jamás logró conocerlo, por lo que no tiene sentido que 17 unos minutos antes haya dicho que sí lo reconoció por su voz. Literal en menos de 10 minutos contradijeron lo que dijo 17. En el manga esto se deja bastante claro, Goku no tiene ni idea de cómo es que se ve 17, y de hecho lo confunde con uno de los bandidos, y solamente lo reconoce cuando se enfrenta a él, porque pues existen muy pocas personas con un poder similar, y de hecho 17 lo sigue atacando aún después de verle la cara, esto porque no conocía al Super Saiyan 3 de Goku, y solamente para de atacarlo cuando reconoce su voz, y explica que mientras estuvo dentro de Cell este pudo ver y escuchar la voz de Goku, lo cual justifica que este logre reconocerlo. Y por cierto que fachero es el diseño de 17 en el manga. Número 3 Kaioshin y Bills del futuro Ah, vaya que esta sí es una cagadota del anime. Cuando Trunks regresa al pasado en la saga de Black, éste explica que los sucesos de la saga de Majin Buu no se llevaron a cabo debido a que éste pudo detenerlos, y sólo menciona muy por encima que Kaioshin lo instruyó, pero no hace nada. Literalmente en el flashback solamente vemos como Trunks destroza a Dabura y Babidi y ya está. Y bueno, sé que parece muy irrelevante que Kaioshin siga vivo, pero éste simple hecho deja muy mal parada a la saga de Black. El hecho de que Trunks haya sido instruido por Kaioshin significa que ya tiene contacto con él. Y peor aún, el hecho de que Kaioshin haya instruido a Trunks significa que está vivo. Y como bien sabemos, si Kaioshin está vivo, Bills está vivo. Por lo que todo el argumento de la saga de Black, en donde éste decía que quería vencer a los dioses y buscó un mundo sin dioses, no tiene sentido. Ya que si Whis le mencionaba a Bills todo lo que estaba ocurriendo, éste tenía que intervenir. Ya que Zamasu, al ser un dios inmortal, y además un dios que tenía acceso a los anillos del tiempo, ponía en riesgo el equilibrio del universo. Y sé que podrán decir, es que a gran majo, Zamasu no era tan peligroso, es por eso que Whis no acudió ahí. Pero esto se contrarresta demasiado rápido recordando que Zeno-sama, un dios omnipotente con actitud de niño de 5 años, se dio cuenta de lo peligroso que era Zamasu. Y lo eliminó justamente para eso, para que no hubieran problemas. No hay excusa que justifique porque Bills estando vivo no intervino en los sucesos de la saga de Black, ya que éstos claramente sí causaron un desequilibrio. Ahora, en el manga esto se corrigió demasiado fácil. En el enfrentamiento contra Dabura, Kaioshin se intervino, pero se murió. Y junto a él se murió Bills. Y solamente con esa diferencia, regla es uno de los agujeros de guión más grandes que existen en Dragon Ball Super. En serio, así de fácil era. Pero bueno, ya era pedirle demasiado al anime. Número 2. Goku y Vegeta de la saga del futuro. A ver, honestamente este tema es demasiado simple, pero no puedo dejarlo pasar. Primero que nada, en el anime utilizaron 3 veces seguidas la máquina del tiempo. En el primer viaje fueron con Trunks. Regresaron al futuro y conoceron a Goku Black. Este los humilló, escupió, pateó, lo que quieras imaginar y obviamente tuvieron que regresar. La acción más lógica apenas saliendo sería entrenar para hacerte más fuerte, ¿no? Pues ni a Goku ni a Vegeta se le ocurrió entrenar aunque sea un poquito para no subestimar a Zamasu. Déjenme les explico. La primera vez que Goku, Vegeta y Trunks viajan al futuro se dan cuenta que no pueden hacerle nada. Regresan al pasado y es Mai la que se queda a cuidar. Bills elimina a Zamasu y pareciera que todo se resolvió, pero no fue así. Goku, Vegeta y Trunks no entrenaron nada, realmente nada. Y sé que me dirán, es que gramajo, ellos fueron al futuro solamente para verificar si Zamasu estaba vivo. Pues bueno, si fueron a verificar significa que existe la posibilidad de que siga vivo. Y no esperes que exactamente con el mismo poder puedes hacerle frente a algo que ya viste que te superó. Es como si caminaras por una calle, tropezaras con una piedra, volvieras al inicio de la calle y vuelvas a tropezar con la misma piedra. No tiene ningún sentido que los tres fueran a verificar si seguía vivo o si ni siquiera habían mejorado en nada. Y justamente por eso Goku y Vegeta tuvieron que regresar otra vez al futuro para poder entrenar. Ahora sí, necesitaron tres viajes en el tiempo para poder vencer a Black. Esto en el manga es extremadamente distinto. Primero que nada nadie viaja al futuro en vano, ya que aquí el combustible está limitado. Y antes de hacer cualquier viaje quieren descubrir quién realmente es Goku Black. Y mientras Whis y Bills se encargan de esto, Vegeta entrena a Trunks para que no vaya igual de fuerte. Obviamente si no pudo con Goku Black debe hacerse aún más fuerte. Y es que tal y como expliqué deben mejorar, no pueden ir con el mismo poder esperando cambiar algo. Además en el manga solamente hacen dos viajes. El primero siendo Goku, Vegeta y Trunks yendo hacia el futuro. En donde también fueron humillados y gracias a Trunks, Goku y Vegeta logran regresar al pasado. Y en lugar de regresar sin entrenar, Vegeta se va a la habitación del tiempo y Goku se aprende al Mafuba. Sin necesidad de un tercer viaje. Que Goku y Vegeta en el anime necesitaran tres viajes porque desperdiciaron uno solamente por confiarse es una incoherencia horrible. Ya que más que parecer guerreros expertos, parecen simplemente novatos. Novatos que se confiaron del poder de su enemigo y causaron un tercer viaje en el tiempo. Y que si hubieran tenido la limitante del combustible, bye, ya no regresan. Pero bueno, tenemos que acabar el video así que vamos más rápido. Yo sé la tormenta de arena que se avecina en este momento, pero déjenme les explico. Analicemos las bases del Ultra Instinto en el anime. Goku al verse superado por Jiren en todas sus transformaciones, decide utilizar la Genkidama. Sin embargo, Jiren la soporta y se la regresa. Y según el anime, gracias a la Genkidama, Goku rompió sus límites y adquirió el Ultra Instinto Señal. Y ya está, es toda la justificación que existe. Para el Ultra Instinto dominado es casi lo mismo, solamente que Vegeta lo motivó. Y literalmente de la nada logró perfeccionar la transformación. El Ultra Instinto en el anime es simplemente épico, pero en cuestión de narrativa y de argumento... No tiene mucho. Y justamente para darle sentido a la transformación y explicar por qué no es igual a todas las demás. El manga lo explica de una forma espléndida. Goku después de enfrentarse a Jiren y darse cuenta que con ninguna transformación podría hacerle frente. Utilizaría los principios del Kaioken en el Super Saiyan Blue, adquiriendo un poder bestial. Sin embargo, al ser solamente eso, poder, no le sería de utilidad. Ya que como el mismo Jiren explica, Goku solamente adquirió poder a lo bruto. Y al no estar acostumbrado a dicho poder, no tiene sentido utilizarlo. Y está cometiendo exactamente el mismo error que cometió Kale. Roshi al notar que Goku no sabe qué hacerse acerca a él. Y le pregunta qué significa la fuerza para él. Goku directamente contesta que con el Super Saiyan Blue no tiene fuerza suficiente. Y le pregunta que si lo que necesita es adquirir más poder. Roshi directamente le contesta que quién le enseñó eso, Vegeta o Freezer. Ya que el poder no es la manera correcta de medir cómo se lleva un combate. Y continúa diciendo que ellos no dominan las artes marciales para ganar batallas. Lo hacen para superarse a sí mismos. Y hasta que no aprenda a no sentirse intimidado por su oponente, seguirá siendo igual de inmaduro que cómo se conocieron. Y le pide que recuerde todos los maestros que ha tenido. Y que recuerde qué es lo que le han enseñado. El maestro Karin le decía que desperdiciaba muchos movimientos. Y por eso se desgastaba muy rápido. Kaiosama le inculcó que no solamente debe entrenar su cuerpo, sino también su mente. Mr. Popo le demostró que debía ser tan tranquilo como el cielo y tan rápido como un rayo. Y finalmente Whis le pidió que le demostrara cómo es que su mente no debe controlar sus movimientos. Y que cada parte del cuerpo debe juzgar y actuar por su cuenta. Cada uno de sus maestros puso una semilla en Goku que pronto florecería. Pero ninguna flor puede florecer si no hay un rayo de sol cerca. Y es justamente ahí donde entra Roshi. Este preguntándole si había mantenido el equilibrio en sus acciones. Estaría dispuesto a entregar su vida y su participación en el torneo para darle una última lección. Una última lección de la escuela de la tortuga. Roshi se lanzaría al ataque contra Jiren. Y este a base de pura experiencia logró esquivar cada uno de sus golpes. Dejando boquiabierto no solamente a Goku, sino también a un dios y a un ángel. Diciéndole antes de caer de la arena que la única respuesta que busca está en su corazón. Finalmente cayendo de la arena. Pero dejando en esta misma aquel rayo de sol que le hacía falta a Goku para finalmente florecer. Jiren en forma burlesca le diría a Goku si su maestro aún le da lecciones. Y le recalca que justamente por eso jamás podrá alcanzar la perfección. Goku le contestaría que él no busca ser perfecto. Porque no tendría desafíos para mantenerse en el mismo lugar. Él siempre aspirará a ser mejor. Y las enseñanzas de su maestro son tan buenas como siempre. Y aunque fue de los peores discípulos ya que nunca prestaba atención. Deja en claro que gracias a su maestro él se ha vuelto más fuerte. Y es por eso que incluso ahora él es Son Goku. De la escuela de la tortuga. Adquiriendo al unísono de sus palabras el ultra instinto señal. Notan la diferencia. Después de esto y el sacrificio de número 17. Gracias a que comprendió el concepto del ultra instinto. Goku retomaría el ultra instinto señal. Y logrando mantener afuera las emociones innecesarias. Alcanzó el ultra instinto dominado. Como pueden notar en el anime se fueron full a la epicidad. Y aunque en el manga tal vez no sea muy épico. Vaya que tiene un argumento bastante grande. Y arregla la incoherencia de que el ultra instinto se adquirió debido a la Genkidama. Pero bueno esta solamente es mi opinión. Y quiero oírla de ustedes. Así que déjenme su opinión allá abajo. Si el video te gustó no olvides suscribirte. Dar tu like me ayudaría muchísimo. Y compartir me ayudaría aún más. Síganme en todas mis redes sociales. Y pues me despido. Yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!